que tal amigos de tropical shock hoy nos encontramos en el centro de cartagena y le vamos a preguntar a algunas personas que opinión tiene sobre los sugar daddies y las sugar mams qué opinas sobre los sugar daddies que no a mí no me gustaría tener uno ay linda que opinó esos hombres ay quiero uno que me mantenga que me tenga cómoda sé porque como que me gusta conseguir las cosas por mí misma y como que tener un sugar es como que te lo como tener todo fácil como que hay el sugar y me da esto y me dan los que no sé bueno la verdad es que son señores adultos mayores porque tienen mucho dinero entonces hacen alarde a su posición económica te gustaría ser en su verdad no para nada pienso de cuando va a llegar el mío qué te puedo decir a mí me gustaría tener uno en realidad bueno ya escuchar si hay un su verdad y aquí hay alguien presente qué opinas sobre la sugar mami qué opinas sobre la sugar mami que me gustaría tener una super mami y a ti te gustaría tener una claro claro una que mantenga a la sugar mami bueno la sugar mami mi opinión personal es que bueno que le gustan los pelados así como como yo ya que están a la moda que estamos y obvio ya como estamos así a la moda ellas también tienen que cooperar dando dando lo de ella si llegaras a tener un sugar daddy qué requisito debe tener que sea un hombre maduro y que tenga mucho respeto sobre las mujeres bueno en realidad no soy muy asiento con los hombres pero que no sea tan viejo o sea cuarentón puede ser cual no hay ningún problema y si es más joven pues mucho mejor que sea mayor de 40 mayor de 40 sí que tenga un buen físico y que obviamente que tenga un factor monetario bueno te gustaría tener una sugar mami o sea en cierto momento quizás sí después que no sea tan viejonga ya hay oye primeramente que no tenga maldad en su corazón que tierno sea para mí que esté que tenga su casa tenga su carro tenga su platillo que esté pensionada primero que todo que no vaya a dominarme si me entiende ya que yo llegue al punto le doy sé que es su regalo que ella quiere y después que ella me dé lo mío que el que no me esté poniéndome a la esposa ni manipulándome y que métete al cuarto y no salga más porque estarán que no qué consejo le darías a esas jóvenes que tienen la mentalidad que lo mejor que hay es tener un sugar daddy o las que ya tienen un sugar daddy la verdad es que no, o sea no le veo lo malo, no lo juzgo tampoco así que no sé, consejo no no tiene ni un dulce para él que lo disfrute bueno, cuál es el monto mínimo de transferencia que debe tener ese sugar daddy contigo puede ser quincenal de 200 dólares para arriba bueno baratico, ahí suave 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 un 100 dólares ya unos 100 dólares y suave ya, para que pague la cita, la cita ya puede transferirse a 500 500 mil pesos a la semana en mi caso sería porque sería una extranjera 3 millones de dólares 3 millones de dólares claro lo que ella pudiera pues no, pero ponle un tope 5 millones de pesos 5 millones de pesos mensual mensual pues yo creería que como unos, como mínimo unos 200, 300 dólares a la semana bueno ya saben o 15 males pueden ser bueno ya saben, si hay un sugar daddy que está viendo ahí llamen, llamen enseguida muchas gracias listo, gracias a ustedes 3, 2, 1, go 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 6, 1, go